No es justo que destroce estas veces a balazos de coincidencias Ni que espere que comprenda la demanda de ciertos inconclusos ademán Querería de ti un rito que incumpliría Querería de ti una mentira que denunciaría E por iso que reviso a teoría E prefiro as tuas mans cando están quentes A tua lingua cando non sabe de idiomas No arquipélago do meu corpo As tuas palabras cando medran Como os vegetais por alba e sol E non precisan abonos de razón No es justo amar una parte de ti Y abrirlas todas Querería de ti un rito que incumpliría Querería de ti una mentira que denunciaría E por iso que reviso a teoría E prefiro as tuas mans cando están quentes A tua lingua cando non sabe de idiomas No arquipélago do meu corpo As tuas palabras cando están quentes Como os vegetais por alba e sol E non precisan abonos de razón No es justo amar una parte de ti E abrirlas todas Querería de ti un rito que incumpliría Querería de ti una mentira que denunciaría Querería de ti un rito que incumpliría Querería de ti una mentira que denunciaría Querería de ti un rito que incumpliría